hoy probamos el renault megan rs 275 trophy r del dlc de project cars renault sport y es un modelo que me encanta y que bueno quería probar ya sé que no es igual el sitio indicado pero bueno quería disfrutar un poco de gráficos y poco más porque la verdad es que me ha llevado me ha llevado una decepción con este con este coche no sé por qué pero bueno el caso es que no me ha transmitido todo lo que me hubiera gustado ni tanto como en acabados interiores y demás no he podido grabarme pilotando ya que con las oculus y todo a tope pues no no me da o sea que bueno aquí comento un poco la vuelta y las sensaciones que he tenido y la verdad es que he notado un coche muy soso para lo que es ese que es un coche de calle con 275 caballos pero bueno en este tramo que he querido hacer pues en plan urbano pero se nota un poco yo soy he tenido hasta destellos de recuerdo de gran turismo no sé tampoco es que me haya apasionado mucho el interior ni nada no sé ya digo que ha sido una desilusión y es un modelo que que me encanta y esta versión R pues bueno no es la más deportiva pues es el pepinazo de coche de calle vamos ya digo que las sensaciones han sido muy muy sosas sigo sin notar los bordillos con la agresividad que se tiene que notar si el lópez igual tiene su fuerza del volante cuando patina ahora sí que llegas a notar que la rueda está haciendo algo extraño pero pero no 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 me llega a convencer como lo hizo con los cars que con los cars sí que noté una excepción de velocidad y de no sé algo diferente ya digo que he tenido igual es que suena mal decirlo pero destellos de gran turismo no sé quizás para ser un DLC de pago me esperaba me esperaba más solo he probado este modelo o sea que quiero probar los demás trofi RS o sea que también hay algún monoplaza un fórmula fórmula 3 pero bueno ya los fórmulas no son lo mío con lo cual tampoco tengo mucha esperanza pero bueno quién sabe igual no he cogido la combinación adecuada y ya digo la forma de irse también y al final el frenarse así va para todos los lados no sé un poco como irreal o sea intentando crear un ambiente de simulación pues no lo conseguido ni metiéndome en el papel vamos pero bueno ya sabemos dónde nos metíamos proyectar la verdad es que no es algo que utilice habitualmente pero ya digo que me apetecía disfrutar de gráficos pero bueno ya no es comentar sobre mojado vamos que no no he salido satisfecho y eso que he dado un par de pasadas a este tramo o sea que no ha sido justo justo la primera impresión que también pues no ha sido muy buena la verdad y nada pues esto es lo que ha sido este renal buscaremos otras posibilidades a ver ya que tenemos proyectars pues bueno darle más oportunidades pero bueno pocas más creo que le vaya a dar bueno un saludo que le vaya a dar bueno un saludo y y y y y y y y y Gracias por ver el video.